Buenas tardes, martes 27 de septiembre, a 5 y media de la tarde. Disfrutando de este viento, este pequeño cambio de temperatura, que ahora hace calor, pero se puede respirar mucho mejor. En esta pista, en nuestro puerto, en el bar de fondo, y aquí vamos, pensando en nuestros retos, en nuestra vida. Ay, Dios mío. Ser positivo, por encima de todo. Seguir. Fajar de galeras, para ahí enfrente. Atalaya, un poco más atrás. Castillo, los patos, los moros, la chimenea, el San Julián de Tres. He ido un poco rápido, perdón. Creo que, acostumbrándome a mover la cámara más lenta. Dirección a la cortina. Es el camino que estamos subiendo ahora mismo. No sé si me oí bien más de viento, pero no se me caiga el móvil. No faltaba eso. Destacro de naturaleza. Destacro de naturaleza. Cuatro kilómetros de casa Poder venir a ver esto sin sacar el coche Sin aplazamientos Totalmente gratis Pues eso Vente a vivir a Cartagena Pues aquí Tiene un poquito mejor explicado Todos los nombres Necesitamos el sendero azul del punto de Cartagena Vale, y ahora vamos a ir a la batería de Santa Florentina Y de Santana Y esta señora, el curso de Paraguay Por el orden del sol No hay gente por ahí debajo Pero está prohibido, ¿no? Debería estar por ahí debajo No hay gente por ahí Pa, 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 pa Hostia, ha venido Antonia ¡Gracias!